Hoy vamos a hablar sobre tips que te ayudarán a vestir según la ocasión. El primer punto que debemos tener en cuenta es a qué hora es el evento. No será lo mismo un evento por el día que un evento por la noche. Durante el día utilizaremos colores más claros, a lo mejor algún estampado, y por la noche utilizaremos cosas más brillantes, colores más fuertes e incluso oscuros. Otro punto importante a tener en cuenta es dónde se celebra el evento. Si el evento es un sitio público o si por el contrario es en la casa de unos amigos o en un sitio privado, eso determinará muchísimo nuestro código de vestimenta, ya que no es lo mismo acudir a un restaurante, a una discoteca o a un teatro. Y por cierto, quedaros hasta el final porque tengo un tip infalible para que sepas qué ponerte cuando no se te ocurre nada. Otro punto importante es con quién vamos a ir al evento o con quién estaremos en el evento. No es lo mismo acudir a una reunión familiar o con amigos que ir a un evento, por ejemplo, de negocios en el que te van a conocer por primera vez. Siempre es importante tener en cuenta que tus amigos o familiares dejarán pasar por alto algún error al vestir, pero la gente que te conoce por primera vez se quedará con esa primera impresión y no la podrás cambiar. Ahora hablemos del famoso dress code, que es el código de vestir. El código de vestir te indica cómo quiere el anfitrión que tú vayas a su evento. No utilizar este código de vestimenta puede decir que le estás faltando el respeto al anfitrión al no llevar lo que él quiere que lleves. Si en un evento, por ejemplo, te dicen dress code elegant, esto demostrará que el anfitrión quiere que vayas súper elegante. A veces si te pone de gala tienes que ir de largo. Un dress code casual, por ejemplo, es ir como tú quieras y como te sientas cómoda. Un dress code de cóctel es el típico vestido corto con tacones. Entonces siempre tienes que tener en cuenta el dress code que te pone a la invitación o que te manifiesta el anfitrión, cómo tienes que ir vestido. Hay veces en que la invitación en ninguna parte te dice cómo tienes que ir vestido. Entonces un truco que yo utilizo muchísimo es mirarme las fotos del evento en concreto el año anterior. Entonces al mirar cómo iba la gente vestida, yo ya me hago una idea, me pongo algo parecido y así no voy a desentonar e iré súper bien. Y hasta aquí los tips para vestir según la ocasión. Adiós.